¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Rápido! ¡Ya quiero pastel! Espera, Sonic. Tenemos que esperar a Baldi. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Quién es este, Winnie Pooh? No sé. Es un pretexto para no darnos de comer. ¡Feliz cumpleaños, querido niño! ¡Ay, Freddy! Disculpen, caballeros. Soy William Afton, el dueño de este lugar. Y esta maravilla técnica se llama Freddy, un animatrónico, el mejor amigo de los niños. Soy un animatrónico y su amigo también. Ustedes se van a llevar bien, entonces. Pero bueno, los animatrónicos están en etapa de prueba, así que no tienen que preocuparse de nada. Si algo pasa, voy a estar en mi oficina. ¡Hola! ¡Bienvenido a la pizzería Freddy Paz, bien! ¡Me asustaste, hojalata! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Por fin! ¡Hola, Baldi! ¡Feliz cumpleaños, Bob! ¡Siéntese, maestro! ¡Ok! ¡Partan el pastel! ¡Oigan, esperen! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡Tengo que ir al baño! Bueno, ve... ¡No me tardo! ¡Voy rápido! ¡Ese niño ni al baño puede ir sin su juguetito! ¡Sí! ¡Hay que partirlo! ¡Por fin! Bob, me encantaría brindar con esta taza de jugo por ti. Deseo... ¡Bulli está allá! ¡Bulli está allá! Recreo, primer premio, Sonic, hagan guardia aquí. Bob, Granny y yo vamos a revisar. ¿Me explican quién quiso venir aquí, por favor? Yo. Me hicieron un buen descuento. Pues ya conoces el dicho. Lo barato sale caro, abuela. Pues espero que no salgamos pagando con la vida de Bully. Es la cámara de Bully. Hay que revisar la grabación. Maestro Baldi, hay que irnos de aquí. Bienvenidos a la pizzería Fuzzbears. La especialidad es el infierno. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. ¿De qué cosa es eso? Puse tijeras dos veces. Eso me pone triste. Yo solo tengo hambre. ¡Niños, corran! ¡Esa cosa se llevó a Bob! Voy a ir por la policía. ¡Ay, no! ¡Está cerrada! ¡No puede ser! ¡Suéltame, monstruo! Bueno, la puerta está cerrada. Necesitamos otro plan. Necesitamos encontrar a Afton y averiguar qué clase de juego está jugando. Pero primero vamos por armas. ¡Granny! ¿Esto es tu regalo de cumpleaños para Bob? El niño ya tiene 12 años. ¡Ya es hora! Yo tengo mi regla. Yo tengo mi cuenta para saltar. Yo tengo mi velocidad supersónica. Y yo soy pacifista. Encuéntrenle algo, por el amor de Dios. Ah, encontré unos guantes y unos botones extraños. ¿Para qué creen que sirvan? Mejor apúrate, Baldo. Así está mucho mejor. Eres como Tyson. Te morderé la oreja. ¿Listo o no? Parece que esos monstruos no se cansaron y ahora vienen por el postre. Todavía queda tantito pastel. Solo que ahora el postre pequeña somos nosotros. ¡Lo huygan! ¿Qué vamos a hacer? ¡Los botones! Tenemos que mantener la calma ¡Oye! ¡Hey! ¡Wow! ¡Se están yendo! ¡Baldi! ¿Cómo le hiciste? ¡Matemáticas! El botón es una variable y la acción que este botón provoca son los valores que probablemente puede tomar matemáticamente y según la teoría de la probabilidad Ok, ya entendimos Ahora él es mucho más débil que antes y nosotros somos más fuertes ¿Cuál es nuestro plan, Baldi? No podemos quedarnos aquí para siempre Le tengo miedo a los espacios confinados No, por supuesto que no pero si abrimos las puertas todo el zoológico estará sobre nosotros Y por eso tenemos que sacarlos uno por uno Y con cuidado Pero esa es nuestra única oportunidad Atacamos a una bestia todos juntos y luego Yo empezaría con él ¡Pato! ¡Lárgate, demonio! ¡Lárgate, demonio! ¡Todos juntos! Acabamos con él Muy bien, colegas Oye, osito Winnie, pude algo Está durmiendo, supongo Muy buen trabajo, recreo Hicimos lo mejor que pudimos Excepto por el primer premio Solo estaba parado viendo Se los dije Soy pacifista Ay, por favor Pero bueno Veamos qué tiene adentro ¿Tienes ni idea de qué tipo de baterías alimentan esta cosa? Huele como a gas Es lo que puedo decirte No sé ¿Qué? Pero qué barbaridad ¿Pero cómo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Freddy ¿Cómo te llamas? Me llamo Freddy ¿Cómo terminaste en este lugar? Estaba festejando mi cumpleaños aquí Y los animatrónicos Se pusieron salvajes de la nada Y los atacaron a mí y a mis amigos Me capturaron Y me llevaron a un cuarto muy oscuro También había otros niños Vi a esos robots Agarrando brutalmente a mis amigos Y metiéndolos en sus enormes bocas Ay, aléjate de mí Maldita hola lata ¿Y qué es lo que pasa adentro? Es como un sueño Pero es real ¡Denme algo que valga la pena! ¡No estoy sabroso! ¡No estoy sabroso! Bonnie, no Aún no Ya casi tenemos un traje listo Para nuestro amigo Bob ¿Un traje? Pero yo no soy amigo de ustedes Ay, Bob Todos somos amigos aquí ¿O estoy torturando a alguien, Bonnie? ¿O me he comido a alguien vivo? Ah, ¿algo así? ¡No es cierto! Me he pasado muchísimos años Diseñando estos robots, Bob Y esto nada más es por pura diversión Yo tenía un muy bonito restaurante ¡Wow! ¡Tío Will! Su pizzería es la mejor calle en el mundo Pero, ¿por qué hace todo esto entonces? Las cosas buenas casi siempre son caras, Bob Muy pocos padres podían pagar boletos Para el show de los animatrónicos Y empecé a dar descuentos ¿Me explican quién quiso venir aquí, por favor? Yo Me hicieron un buen descuento El precio bajó tanto Que llegó un momento En el que ya no pude pagarle a los actores Perdón, Will Pero ya no puedo seguir trabajando gratis Los trajes se quedaron vacíos Y la diversión había llegado a su fin Así que tuve que cerrar mi pizzería Y ahí fue cuando decidí hacer mejoras a mis animatrónicos Para que funcionaran sin los actores Y así los niños volvieran a llenar mi pizzería nuevamente ¡Esto no sirve! Algo me falta Ah, Fritz, hijo ¿Puedes venir, por favor? Era un alma lo que faltaba En el momento en que el niño entró en él Los animatrónicos volvieron a la vida, Bob Desde entonces Hemos jugado diariamente Y siempre estamos agradecidos de conocer nuevos amigos ¡Ven, Bonnie! Bueno, creo que alguien perdió el juicio aquí Todos dicen que el camino al infierno Está hecho de buenas intenciones Lo que quería era dar diversión a los niños Y que vinieran a disfrutar Y lo que en realidad está haciendo Es secuestrar inocentes Y privándolos de su libertad ¡Necesito irme de aquí! ¿Qué es esto de aquí? ¡Boo! ¡Ay! ¡Oh, wow! ¡Un desternillador! Parece que están arreglando este animatrónico ¿Para qué me podría servir? Entonces dices que este traje te puso a dormir, ¿no? ¿Y qué pasa si simplemente lo reprogramo? Espera, ¿eso se puede, Baldo? Ah, todo se puede con la ayuda de las matemáticas Ten cuidado, Bonnie Tienes un montón de explosivos en la espalda Vamos a terminar nuestro trabajo Y volaremos este lugar por cualquier cosa Y vamos a jugar un rato a los atrapados también ¡Ay! Hasta la comida en este lugar está echada a perder ¡Bonnie! Pensé que había deshabilitado tu función de... ¡Gases! ¡Ay, qué fastidio! Vámonos Este lugar tiene que orearse ¡Tengo que irme de aquí! Con estos explosivos alcanza para volar todo el edificio Creo que voy a guardarme esto ¡Qué traje tan creepy! Parece que Afton lo estaba haciendo para mí Pero no lo creo porque ya me... ¡Se escapa! ¡Bonnie, mételo al traje! ¡Se escapa! ¡Bonnie, mételo al traje! ¡Abran paso! Mejor ni te muevas Y tú, Baldi Encárgate del robot ¿Maestro? ¿Granny? ¿Pero cómo? Resulta que el primer premio no es una simple chatarra Soy un animatrónico y su amigo también ¿Alguna idea de qué tipo de combustible alimenta esta cosa? Huele como a gas ¿Qué puedo decirte? ¡Rápido! Oh, el poder me está abrumando Resulta que primer premio se alimenta de gasolina Pero la buena noticia es que yo podría reprogramar estos robots Soy el todopoderoso Este demonio quería volar la pizzería Pero me las ingenié para incautar su detonador ¡Excelente trabajo, Bob! ¿Y dónde están Sonic y Reggie? ¡Nosotros niños de la ciudad! ¡Ahora solo queramos alberto! ¡No puedo quedarme con el brazo, por favor! ¡Todos estos años de trabajo! ¡Y todo para nada! ¡No! ¡Maldito moncoso! ¡Corran! Subanse a mí, chicos ¡Spring Top! Ya llegó tu hora Ya son todos ¡Todo el mundo afuera! ¡Corran todos afuera! ¡La pizzería va a estallar! ¡Niños, vámonos! Sálvese quien pueda ¡Alto! ¿Ese Safton? ¡Lo voy a entretener un rato! ¡Corran por tu vida! ¡Yo te hice, niño tonto! ¿Repusiste una mano a tu padre? ¡Espira y miras! ¡Briggs! ¡Me han perforado todo mi cuerpo! ¡Espira y me han perforado todo mi cuerpo! Y aún así siento feo por las consecuencias Tal vez solo se sentía poco amado e incomprendido Estoy de acuerdo, Bob Poca gente es mala de nacimiento A veces el mundo es injusto Y presiona a algunos a cometer crímenes Pero no es el fin para él, ¿verdad? ¿Un criminal puede redimirse y volverse bueno? No lo sé, Bob Rara vez pasa ¡Hola, muchachos! ¡Hola, Penny! Pennywise, por ejemplo Se volvió bueno y dejó de comerse a los niños Nunca hay que ser demasiado confiado Yo no lo creería tanto Yo creo en Penny, maestro ¡Qué feo que Afton ya no esté! Porque podría haber hecho las cosas bien Digo, por algo se empieza Eres muy ingenuo, Bob ¡Qué bonita noche! Oye, ¿y si vamos a la iglesia que está abandonada? Pero hay un fantasma ¿Qué? ¿Eres gallina? No me vuelvas a decir gallina No me gusta nada esto ¿El fantasma vive aquí? Sí, eso dicen ¿Creen que Afton podría volverse bueno? ¿O una vez malo, siempre malo? ¿Cómo podría redimirse? Denme sus ideas en los comentarios Denle like al video Para empezar una nueva serie de Springtrap Si llegamos a 20,000 likes Empezaré a escribir el guión Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones ¡Nos vemos!